En Puerto González, allá por Puerto Quijasro, en el departamento de Santa Cruz, ha ocurrido un hecho de muerte de persona, ocasionado en un cuartel militar de Distrito Naval 5. Entendemos que ha habido un soldado que estaba agrediendo a un instructor, a un sargento, y consecuencia de eso, otro soldado en legítima defensa o en defensa propia del sargento, ha hecho uso del arma de fuego. De tal manera que el marinero Michael Beisaga, que sería el agresor, habría fallecido consecuencia de este hecho. El sargento David Alarcón estaría herido, supuestamente por arma blanca. Y el marinero Eric Gallinol es el que habría disparado un arma de fuego en legítima defensa del sargento. Pero entendemos que ya la superioridad militar ha enviado un helicóptero para dar la atención respectiva. Y también el personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen se ha constituido al lugar.